Bueno, estamos aquí con el señor Flash, más conocido como Impulse Bueno Flash, díganos, usted que superhéroes piensan que se asemejan a sus poderes, a su grandeza Díganme los superhéroes con sus porcentajes, cómo se van acomodando usted Sinceramente, nadie ¿Y eso por qué? Yo tengo entendido que usted es amigo de Superman, de Green Arrow Mucha hipocresía en ese grupo, mucha hipocresía Mucha hipocresía en esa justicia, en esa liga No puedo entender que la gente se asimilía a ese amigo ¿Y eso por qué? Porque nadie es perfecto para lograr hacer como yo ¿Y qué dice de cuando usted hace carreras con Superman? ¿Está escuchando esto? Sí ¿Qué piensa usted cuando corre con Superman que usted le gana? ¿Qué piensa él? O sea, ¿cómo lo ve usted? Contra mí es una patata, no es nada Entonces nada superaba los rayos, nomás sus rayos de quijadilla Me dicen que usted puede caminar por el agua de lo veloz que es, ¿eso es verdad? Es verdad, claro que yo camino sobre el agua ¿Sí? Y debajo también Oh, eso es interesante Y me dicen que usted tuvo relaciones íntimas en la liga de la justicia con la mujer maravilla No, bueno, vivía íntima, no No ¿No? Bueno, sí Yo creo que la llevó un montón La estuve muy rápido, pero él ya no lo sintió Me contaron por ahí que se estuvo en un motel y que hizo algo rapidito por ahí Mentira o chisme, chisme Ah, yo no sé Bueno, ¿qué más me puede contar usted flash de su vida? ¿Cómo consiguió sus poderes? Eh, sinceramente Yo no sé Yo nada sé ¡El libreto! ¿Se conectó alguien en el messenger? En su messenger Usted tiene muchos fans en su messenger, ¿cierto? Ah, sí Ah, sí, esa es laurita Y qué más me puede decir de usted flash Te recomiendo el mejor estilista del mundo No, etc ¿Entonces está burlando el pelo del periodista? Eh, no Del camarógrafo Oh, ya ¿Y qué flash? No me miren No me miren a los ojos Es mucho para ustedes ¿Y piensa trabajar en otros capítulos de Smog? Es que la producción le hice yo Yo compré eso Usted no ha comprado nada Usted no ha hecho nada No, o sea, yo le estoy haciendo la pregunta No A mí No me miren eso Yo compré Yo soy el dueño de eso Por favor A mí no me No me rebaje a ellos Por favor No entendí lo que acaba de decir Pero bueno Y flash, usted puede ¿Piensa hacer una serie de televisión? Yo hago muy rápido, ¿no? Sí Sí, lo veo ¿Usted piensa hacer alguna película Alguna serie de televisión O le aparece a usted solo Y no con el resto? Con, digamos, con Linaro Con Aquaman Claro que me gustó con Aquaman Un poco Porque Es del agua Así no sale ¿A usted no le gusta ver A su competencia muy cerca de usted? No Más bien a Clark Para humillarlo Ah, humillar a Clark Muy interesante Les voy a decir En qué termina la película Eso pasa Y él se vuelve periodista Y usted está ¿Qué? Él nunca gana la universidad Se mete de fracasado Como todos Bien, Clark ¿Usted cuál cree Que piensa O sea, cómo le digo ¿Cuál cree Que es el final de Smallville? Yo me quedo con la chica Y él se muere Y eso es que En última temporada ¿Con quién se queda usted? ¿Con Lana O con Lois? ¿Lois? Luisa Para que entiendas Ah, Luisa Lois Luisa Sí, yo me quedo con Luis Ay, con Luis Lois Lois, no, no Uy, Luis Perdón, perdón Mi homosexualidad Lois, lois 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 con Lois Oh, qué bien Lo, lo, lo 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 Y para terminar Las manden un saludo A todos sus fans Que tienen todo el mundo No lloren No lloren Se va El rain tip va bajando, ¿no? Oh, y también háganos una demostración de su velocidad Chao Quítate el gas Uy, no le está flash Wow, sí que se mueve rápido No grave Ya volví ¿Alguien quiere gaseosa? Uy, ¿ustedes a dónde fue por la gaseosa? Hasta mí Wow, sí que rápido ¿No puede ser bajada ahí un poquito, parce? ¿Qué? Háganle, háganle, húy Sí, aquí era la servida Sirve rápido que ya tenía servido Gracias Bueno, y esto fue todo con flash El duro El superhéroe No, miren otra ¿Me van a volver a mirar? No, ya Chipe a él ¡Muy bien! Buenas tardes Gracias por ver el video.